Amor, es una cadena nuevamente puertorriqueña. Y le damos la bienvenida, señoras y señores, a su nueva casa Telemundo, Chinatown. ¡Bienvenido! Chinatown. Mira, cancela para que sepa, yo voy al Chinatown de Humacao. Y tú vas al de Arecibo. Usted va al de Arecibo. Esa tienda es un éxito porque todo lo encuentra, pero mira, son grandes y a unos precios espectaculares. Yo siempre voy al de Humacao que me queda cerquita allí y es un éxito y económico, pero bien económico. Ridículamente económico, de verdad, tú pasas por ahí. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, chacho. Es un éxito. Óyeme, ¿sabes que Chinatown Amor es una cadena netamente puertorriqueña y 35 departamentos con todo tipo de productos de calidad a precios ridículamente absurdos? Escucha bien, desde el próximo jueves puedes participar por 300 dólares si conoces más de Chinatown Amor. Busca las redes sociales o usa el hashtag Trivia Chinatown Amor para la que sepas las respuestas. Chinatown Amor tiene 10 tiendas alrededor de la isla con la mayor variedad de productos a precios ridículamente absurdos, Alex. Es que realmente, en serio, tienen de todo. Son ridículos. Y las tiendas tienen de todo y económico. Ridículamente bajo los precios. En este momento eso es lo que estamos buscando, las cosas económicas para que uno economizarse y buena. Pero yo tengo, esto va a estar bueno, esto va a estar chévere hoy. Vamos a coger la llamada. Ok, mira lo que vamos a hacer. Vamos con la llamada y yo le voy a explicar que es bien fácil. 641-2178, todo Puerto Rico llamando. Viene, vamos arriba. Vamos a ganar. Que vamos a ganar con Chinatown. Tengo la llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Estoy hablando de Daisy Santiago. Daisy. Daisy. Daisy, ¿de qué pueblo eres, mi amor? De Sabana Grande. ¿Sabana Grande? Sí. Daisy de Sabana Grande. Daisy, te voy a explicar cómo es el juego. Es bien fácil. Mira, mi amor, yo tengo por aquí estas gafas Bluetooth que tú las consigues allá en Chinatown, tú te las pones. A ver cómo te... ¡Oh, espectacular! Pero espectacular. ¡Ey, suave con el modelo! Oye, qué chévere están. Entonces... Oye, pero mira para allá, Chinatown te pone a hacer un modelo y todo. Su deli, te quieren quitar el puesto, cuidado. Oye, tengo las gafas, tengo las gafas que son Bluetooth. Tengo por aquí... ¡Wow! Otra cosa que está bien chévere, que esta sí que yo la compré. Ahora tú le pones alcohol, ¿verdad? Y desinfecta. ¡Oh! Para el carro, para el micrófono. Si tú llegas al carro, yo le paso así, mira. Desinfecta a la puerta. ¡Qué chulería! Lo puedes conseguir allá. ¿Y sabe, Alex, el precio? Ridículamente bajo. Ridículamente bajo. También tienes el perfume, este es el que usa Julián, el Náutica. Y tienes el Clorox Kings, que es producto de ellos. Y también tienes por aquí, para sembrar. Aquí tienes el tiesto. Ellos tienen literalmente de todo. De todo. Ahora, mi amor, para empezar contigo, ¿con qué producto tú quieres jugar? Con las gafas, y aquí con este producto para desinfectar, con el perfume, con el Clorox, o aquí con el tiesto. ¿Con cuál quieres jugar? Yo te voy a preguntar a ti, ¿cuánto es el costo de ese artículo? Si tú me dices cuánto es, te llevas 200 dólares. ¿Está bien, mi amor? ¿Con cuál quieres jugar? Con las gafas, con el desinfectante, con el perfume, con el Clorox, con el tiesto. ¿Cuál quieres, mi amor? Con el perfume. El perfume. El perfume. Vamos allá. Ok. El que usa Julián. Mi amor, yo tengo aquí en la tarjeta lo que vale este perfume en Chinatown. Si tú me dices cuánto vale, te lleva 200 dólares. ¿Está bien? ¿Cuál de los Náutica es? ¿Cómo es? ¿Cuál de los Náutica es? ¿El Voyage? El Voyage. Ahí está. El Voyage. Voyage. Daisy, recuerda que los precios son ridículamente bajos en Chinatown and More. Sí, son bien baratos. Son económicos. Pues 15 dólares. Ok. Mira, son bien baratos. Ridículamente económicos. Sí, sí, es ridículo el precio. Tú ves el precio y tú dices, ¿qué? Exacto. Mi amor. De 8 dólares. Daisy, mira. Termina con 50. Ahí está. Termina con 50. Ahora, ¿cuánto vale? Dime, mi amor. Es algo con 50. ¿Cuánto? 7.50. Qué nervioso. Esa es tu última contestación. No, yo la... Es 5.50. Qué rayos, ¿verdad? Es que este es el grande. Exacto. Exacto. Es el grande. El pequeño vale eso, pero este es el grande. No es el de prueba. Un poquito es más grande. ¿Cuánto vale, mi amor? 14.50. Pero no tan grande. Sí, porque acuérdate que son precios ridículos. Última alternativa, ¿cuánto? Pues 10.50. No. ¡Ay! 13.50. Oye, casi, casi. Poquito. Pero está bueno. Buen precio. Voy para acá. Precio ridículo. Pero te tengo, te tengo la sorpresa de hoy, que esta no la vayas venir. Si tú me dices cuánto vale el abanico, no te voy a dar 200, te voy a dar... ¿Cómo? ¡300 dólares! ¿Qué? Se ha vuelto loco, Alex. ¿Cuánto vale este abanico? El abanico es de cuántas pulgadas. El abanico es de cuántas pulgadas. ¡Muchas preguntas! ¡Ah, no tengo de 18! ¡18! ¡Qué bueno! ¡De 18! ¡Ok! De 18 y termine en 95. ¡Vamos! Es tuyo. Es 19.95. ¡Ay, ay, ay, ay! Ese es el de 12 pulgadas. ¡Ok! ¡Exacto! ¿De cuántas pulgadas son estas? Este es de 18. Ok. ¡Apa, 24.95! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Tú crees? 24.95. ay 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 será es el de las azules deis y de qué pueblo tú dices que eres deis y de sabana grande felicidades deis y felicidades mi amor te llevaste los 300 dólares gracias a nuestra buena gente y ahora ya yo estoy listo señoras y señores para recibir a los ganadores de lotería electrónica los tengo ahí por ahí los participantes los ganadores tengo por ahí mire vamos a entregar el premio de 20 mil dólares aquí y el gran premio de 50 mil dólares voy a pasar por acá porque tengo a jose jose pasa por acá mi amigo buenas noches o se está por aquí jose dale por ahí cómo está mi amigo o sea te quisiera saludar y darte un abrazo pero sabes con este distanciamiento estamos cogiendo las cosas para para estar seguro todo el mundo jose cuéntame cómo cómo ha sido esta esta promoción ha sido exitosa ha sido como ha sido esta promoción mira antes que todo vamos a darle gracias a dios sobre todas las cosas que estamos aquí si estamos aquí porque no nos está protegiendo y nos sigue protegiendo ha sido bien bien interesante la situación atípica que estamos viviendo todos como pueblo y la realidad es que la acogida fue mucho más de lo esperado sobre tres millones de participaciones así que el pueblo sigue creyendo en nosotros nosotros vamos a ponerle nuestra parte gracias a ustedes por creer nosotros darnos este espacio una vez más adolfo que está por ahí aunque lo veo triste pero agradecido por tenernos aquí una vez más y hacer sueños realidad verdad esta gente tanto lo que hacen ustedes como lo que hacemos nosotros ayer lotería y públicamente te quiero dar las gracias por por haber contado y haber participó que me diera la oportunidad de ser la imagen de esta campaña para mí es un honor y una bendición que me hayan escogido de todas las personas buenas que hay en puerto rico me hayan dado la oportunidad a mí gracias jose que la gloria sea para aquel que está allá arriba claro que sí gracias mano y por aquí tengo también a la señora norma marcano del área de mercadeo y es importante destacar que hemos tomado toda la medida de seguridad para que los ganadores puedan estar aquí en el estudio recibiendo estos premios ahora sí recibamos a la ganadora del premio de 20 mil dólares y es la señora maría ribera de corozal que llevaste los 20 mil dólares muchas felicidades que los disfrutes de parte de lotería y que los puedas los puedes disfrutar con toda tu familia muchas gracias por haber por haber participado y aquí está el cheque de 20 mil dólares señoras y señores está con nosotros el ganador de los 50 mil dólares lo es el señor juan ferris de san juan que venga juan por ahí venga por ahí juan eso es juan hay para que ande para allá juan para que te vaya de frente mirando para que te vea muy bien juan juan muchas felicidades 50 mil dólares gracias por ser partícipe de esta promoción y lo más importante de todo jose que quiero resaltar este dinero de lo que es lotería electrónica tradicional ayuda al pueblo de puerto rico y muchas personas no lo saben tú me puedes decir en unos segundos qué hacemos con ese dinero y rapidito gracias alex gracias al pueblo puerto rico a través de los 30 años de lotería electrónica y los 85 que cumple la lotería tradicional hemos hecho aportaciones al deporte al albergue olímpico comité olímpico a la salud a todas esas entidades que nosotros aportamos gracias a la jugada de cada uno de ustedes se hacen unas aportaciones anuales a esos fondos así que agradecidos y sobre todo a la educación a la upr parte de los fondos nuestros pasan a la upr también para el fondo de becas de la yupi para todos los estudiantes muy bien así que todos los ganadores y además de estos son en total 64 premios eso es correcto oye tiene a juan por allí juan tiene un testimonio bien bonito de las cosas que va a hacer con ese premio él lo está recibiendo pero ese premio no es para él ya él tiene una lista de personas que va a bendecir con esa bendición que llegó a el juan eso es muy bien juan así que muchas felicidades de nuestra amiga gracias óyeme tengo por ahí una información visita la página oficial de lotería electrónica y eso es así visita la página oficial de lotería electrónica para saber si tú también fuiste un ganador y sigue pendiente a la lotería electrónica para participar en próximas promociones y juega pa que te pegues estos son los ganadores fuerte el aplauso muchas felicidades muchas felicidades oye jose que venga por acá de la agencia de lotería rebeca ven para acá ven para acá rapidito rebeca ven para acá que ellos son los que trabajan día a día y rebeca cumplió año ayer felicidades rebeca ahí está muchas felicidades a todos y nosotros vamos una pausa venimos ya este puerto rico gana vamos allá venga felicidades 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 Gracias.